Esto me hace feliz, tener a mi familia al lado, tener... Hasta la altura de mi vida todavía, no sé que quiero ser... No la tienes clara todavía. Bueno, cuando sean grandes. El león africano es nuestro invitado en este bojotaneando a esta hora aquí en Bravísimo y también Osvaldo nos acompaña para contarnos sobre este león. Osvaldo, bienvenido. Mucho gusto, Paola. Bienvenidos entonces a la exhibición del felino más grande del continente africano. Wow, ¿cómo llegó este felino más grande aquí a Pisilago? Bueno, este felino llega en el año de 1999. Simba, que ustedes ven en pantalla, es cría y es el primer león que nació en cautiverio en este zoológico. Es hijo de Nala Yanet, que nos está acompañando aquí en esta exhibición, que es la leona. Y Capú, que llegaron en el año de 1999 a conformar nuestro grupo familiar de leones africanos. Osvaldo, con respecto a la conservación de los animales, al cuidado, ¿qué hace diferente al zoológico de Pisilago que muchos otros que hay en el país? Lo que hace diferente, o el objetivo, o lo que le apunta al zoológico de Pisilago con relación a otras instituciones zoológicas, es que intentamos o conservar lo nuestro, la fauna nativa colombiana, sin dejar a un lado la fauna exótica, como son los leones, las aves truces, o la pitón que también vimos en el área de arriba del serpentario, donde estábamos con Anaconda. Precisamente para el caso de esta fauna exótica, proveniente de África, ¿cómo se alimenta este león? ¿Cómo se alimenta Simba? Bueno, estos leones tienen una dieta estipulada, ya que la zootecnista traza su dieta, en donde se alimentan durante cinco días a la semana, hay dos días en los cuales no se alimentan, porque es un león que no tiene mucha actividad que hacer y comienzan a tener problemas de sobrepeso. Entonces, solo se alimentan cinco días a la semana, hay dos días en los cuales guardan allí. ¿Y la reproducción cómo viene siendo? La reproducción, en ese momento la leona se encuentra, pues, operada, no puede tener más crías. Entonces, lo que hacemos en los zoológicos es como el intercambio de especies, cuando ya carecimos, digamos, aquí de leones de las nuevas generaciones. Osvaldo, digamos, en términos económicos, ¿cuánto cuesta mantener un león a la semana, más o menos? Mantener un león aquí en Piscilago, estamos hablando de que un león consume ocho kilos de carne diario, durante cinco días a la semana. Ajá, además, además de mantener el hábitat, el área. Mantener el hábitat, mantener un médico veterinario, el biólogo, se tiene que estar todo el equipo interdisciplinario para los cuidados de los animales en el zoológico. Osvaldo, muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, Simba. Ahí está dormido. Simba, no, pero si me hace algo raro. Hola, Simba, un saludo. ¡Ah, sí! ¡Wow, señorita! Nos vemos en la trabajo, está neando, chao. Paula, no te leas el piso. ¡Qué miedo, te gustaba! Me llamó la sensación del micrófono. Sí, está famoso. Piscilago, hablar... ¡Uy! ¡Ah! Mira, Marce, nos siguen consintiendo. Hola. Ah, pero me dejé al helado, que me dejé a la Modena. ¿Qué? ¡Uy, qué maravilla! Tú dices que mira, esto es tan lindo. Y yo dije, así, linda. ¡Ah, era el helado! Muchas gracias. ¡Ay, qué linda! Gracias. Muchas gracias. ¡Muy amable! Que nos consienten mucho. Así somos. Lo que nos merecemos. Así somos en Consubsidio. Con todo lo que te mereces en Consubsidio. Con atención.